Gente, hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo estoy aquí, como todos los viernes, me he conectado durante este mes de agosto, para compartir con ustedes un ratito en directo. Les cuento que esta es mi sección de video podcast, donde hago una entrevista muy bonita a un invitado especial. Y hoy tengo a un artista increíble. Él vive en Europa, así que allá ya está de nochecito. Por eso es que hoy empecé tempranito, tempranito. El nombre del increíble artista es Enrique Rojas. Estoy súper emocionada de poder conversar esta tarde noche con él. Así que lo vamos a invitar a esta llamada. Más o menos esta charla, chicas y chicos, va a durar entre 40 a 45 minutos aproximadamente, porque Instagram nos bota de acá. Pero si tú ves esta entrevista luego, podrás hacerlo desde mi página de Facebook o en mi canal de YouTube, si no nos puedes ver en directo. Pero si nos puedes ver aquí en directo, nos puedes dejar tus comentarios abajo, tus preguntas, cualquier cosa que quieras preguntarle a Enrique. Sí, estaremos felices de que puedan participar. Así que les doy la bienvenida y vamos a llamar a Enrique o a unirle a la transmisión. ¿Ok? Ahí vamos. Aquí estamos. Veamos que no se nos cuelgue nada. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Qué gusto. Qué bueno. Ah, sí. Sí, ojalá no se nos cuelgue la transmisión ni nada. A veces pasa. Sí, a veces pasa, pero me oyes bien. Me oyes bien. Yo te oigo bien. Sí, generalmente yo oigo bien, pero ojalá las chicas en los comentarios nos puedan confirmar. Porque yo sé oír bien por los audífonos, pero después me dejan en los comentarios, no se oye bien, no se oye bien. Pero ojalá nos... Yo tengo unos audífonos, pero las veces que lo he usado hay gente que escucha y hay mucha gente que no escucha. Que no escucha. Como si estuviera en un túnel muy lejos que nadie... Y a veces la gente escucha lo que dice y a veces no escucha, entonces es un poco... Claro, sí, sí. Sí, sí, te entiendo bien. Sí, a veces yo me escucho súper bien, pero después en los comentarios, bueno, no se oye bien, no se oye bien. Entonces, vamos a ver si nos confirman, ¿ya? Acá nos dice que sí se escucha perfectamente, nos dice Mari. Muchísimas gracias, Mari. Entonces, vamos a empezar, ¿te parece? Sí, sí. Ya. Primero, cuéntanos, por favor, yo estoy súper curiosa, ¿de dónde eres y cómo llegaste a donde vives, donde estás viviendo actualmente? Nací en Venezuela. Y es tu acento. Sí. ¿Qué dijiste? Tu acento, tu acento, ese es como bien marcado. ¿Sabes que a veces cuando he viajado en Chile no sabían de dónde era? ¿De verdad? Me preguntaron, me preguntaron varias veces, este, que dónde había aprendido a hablar español tan bien. Ah, ¿de verdad? Bueno, creo que, sí, 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 hay gente que dice que he perdido un poco de eso, pero es porque, claro, como cuando vives aquí, conoces gente de todos lados, el acento tiene que, los venezolanos hablan muy rápido. Ya. No solo hablan rápido, sino que me he dado cuenta de que unimos las palabras. Oh, ya, 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 claro. No sé si te has dado cuenta que dicen que a veces, sí, cuando vas a Venezuela hay gente que, las personas hablan tan rápido, que unen palabras, y parece que fuera otra palabra completamente. Fue otra palabra. Y de tantos años viviendo aquí, he aprendido que tengo que bajarle y hablar más despacio y para que, y también la terminología, porque todos en Latinoamérica tenemos diferentes... Claro, como hablar diferentes idiomas. Exacto, todo, todo completamente. Y llegué aquí hace 20, 22 años, más o menos. Oh, es bastante, ya. Sí, 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 ya, básicamente. Antes del 2000. Ah, guau. Sí, sí, antes del 2000, en el 98. Claro. Sí, porque yo estudié, yo estudié arquitectura. Ah, ya. Y vine a hacer un máster en diseño en Inglaterra. Y me quedé, trabajé en arquitectura y todo, en todo el área. Y después, en el 2001, 2009, cuando hubo la crisis mundial financiera. Claro, la crisis terrible. Este, me quedé sin trabajo. Y mi familia siempre ha estado, tengo familiares y tengo primas, mis primos y tías y tíos que están, que son, este, ¿sabes? Son chefs, son chocolatiers, son, este, decoran tortas, hornean tortas, ¿no? Todo eso. Y todo eso, claro. Y crecen, yo creo mucho que uno crece con todo eso. La había involucrado, mirá. Claro. Te empañas de todo eso. Y siempre me gustó hacer tortas y, este, o queques, como le dicen en Costa Rica. O sea, siempre estuviste cercano con esto. Sí, 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 sí. Y, claro, como tenía más tiempo, me puse a hacer, porque a mí, yo hago más que todo tortas de boda. Claro, claro. Pero, este, aquí hay mucha gente que pregunta, ¿te gusta hornear? Sí. A mí, sí. A mí, a mí me relaja. Esa es la parte que me gusta. Sí, a mí también me encanta. Es verdad, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es relajante, ¿sabes? Uno se pone y, y no sé, siempre me gustó esa parte. La parte, ¿sabes? Como cuando te cobras una torta y varias fases. La del medio es la que siempre me pone así como, ¿sabes? Que la tienes que cubrir y que todo eso roma. Y, al final, la decoración, pues, por supuesto, uno, uno siempre tiende a disfrutarla más que eso. Pero la parte de hornear y todo eso creo que viene por la familia. Pues, sí, cuando, cuando la crisis, empecé a hacer eso más a menudo. No de manera comercial ni de negocio, pero empezaron a, empezaron a decirme, ¿por qué no lo haces como un negocio? ¿Sabes? ¿Por qué no, por qué no te dedicas a esto? Y, al principio, ¿sabes? Yo dije, no. Una, dos. Uno tiene dudas de todo tipo. Uno dice, ¿pero quién va a pagar por esto? Claro, claro. Nadie. Nadie va a pagar por esto. Y, y de una a otra, dije, bueno, sí, vamos a ver. Porque me llegó una, alguien me ordenó una, un pastel de boda, una tarta de boda. Y, y dije, vamos a hacerla. Y, a partir de eso, dije, bueno, ok, vamos a hacerlo como un negocio. Y, desde ahí, bueno, todo despegó poco a poco. Pero, pero. Y empezaste. Claro, y todo allá. O sea, ya te quedaste a vivir allá definitivamente. Sí, sí. Ah, guau. Sí. Ha sido. O sea, ¿y tienes tu familia todo allá? ¿Te casaste allá o no? No, no. Mi familia te regala por todos lados. Está por. Por todo lado. Tengo familia en España, tengo familia en el Caribe. Tengo familia en el Añado. Eso, bueno. Es que, bueno, es la migración del venezolano, ¿no? Que le ha tocado moverse al mundo entero. Exacto. Entonces, claro. Pero, sí, aquí he creado mi núcleo, este, ya después de 22 años. Claro, y tienes tu vida hecha allá. Sí. Claro, claro. Exacto. Así que, pero ha sido. Increíble. Claro, sí, sí, te entiendo. Porque la migración, yo también como migrante, o sea, es diferente, ¿no? Otro idioma, otra cultura, otras recetas. Yo te entiendo en ese aspecto, ¿no? Lo que dice de la receta, de hecho, este, cuando yo me vine a Inglaterra, mi hermana se vino unos años después y vivió conmigo dos años, y a mi hermana le gustaban mucho los vegetales. O le gustan mucho los vegetales. Y ella sabía todos los nombres de los vegetales en inglés y en español. Claro. Pero yo no era mucho de comer vegetales. Y yo me los aprendí todos en inglés. ¿Ya? Y siempre tengo que preguntarle a ella, ¿cómo se dice esto en español? Porque, y lo mismo es con algunas terminologías de, 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 para decorar, este. De la pastelería. Y tengo que, y a veces me encuentro con que digo, bueno, pero es que no hay, y he preguntado, por ejemplo, piping. Sí, la traducción textual es diferente. En español. Y yo, y le he preguntado a gente que trabaja con eso en español, me dice, no, 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 no existe una palabra directa. Y eso, uno aprende en el idioma, en el que estás, y después te encuentras con la cosa de que, ahora tengo que aprender a decirlo en español. En español. Claro, es que el inglés es rico porque tiene palabras para todo, ¿no? Que en español nos toca decir varias, varias palabras. El manejo de boquillas, o sea, que es el, el, el piping en inglés. Pero, y, y no, y, y lo tuyo. No es fácil. No es fácil, no, no es fácil. Sí, 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 sí. Poquito a poco, ¿no? Pero, ¿y tu experiencia ya viviendo allá? ¿Qué tal ha sido? Ya como, como tú, porque tú tienes una pastelería allá, tengo entendido. Bueno, no es una, no es una, no es una tienda. Ah, no, no es una tienda. No, 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 no. Aquí, en, en, hay, es, varía de, en, en Inglaterra, te dejan trabajar desde tu casa. Tú puedes tener tu estudio en tu casa. Ah, ya. O, inclusive, si, si deseas trabajar desde tu cocina, mientras no sea para, para, para cocinar, para hacer comida para niños, este, ni para, ni para ancianos. Porque, obviamente, necesitas más control por lo que les vas a dar. Este, tú puedes trabajar desde la cocina de tu casa. Ah, en sus casas, claro. Y, y otras personas, este, creamos un estudio más pequeño, anexado a la casa y desde ahí trabajan. Porque, y depende, claro, depende de, depende de lo que tú quieres hacer. Porque si tú quieres trabajar con, con volumen de venta de tortas, este, por supuesto, puedes tener una tienda porque lo que tienes que hacer es vender cantidad. Ah, claro, claro. Pero cuando, lo que yo hago es, es más, este, es más diseño, es más, reduce el, el, el mercado mucho más. Claro. Vender eso en, en la calle, no voy a decir que es como que fueras a Gucci, pero, bueno, es como si fueras a, no sé, a, a Gap. O sea, es, es más, más arriba de eso. Y, claro, eso hace que el mercado sea más pequeño y no puedas estar, y tener una tienda, tienes que pagar todos los gastos extras y todo lo que, lo que conlleva eso, eléctricio. Ajá. Personal, impuestos, todo eso. Pero hay partes en Europa en las que no puedes hacer eso. Eso es exclusivo. La única parte donde lo he visto es aquí en Inglaterra, porque si vas a España, no te dejan trabajar de tu casa, por ejemplo. Te toca aparte. Ah, mira. Ah, porque acá en los Estados Unidos te dejan, pero siempre y cuando saques un permiso. No, no, aquí también sacas un permiso. Ah, es la misma, ya, acá es parecido. Sí, pero en España no te dejan. En España. Ah, ni siquiera con permiso. Ah, mira, son más escritos. En España necesitas un local específico para eso. Ah, mira. No sé si, no sé si en Francia es lo mismo o en Alemania, pero es más difícil, pues. Es que cada país tiene sus normas, ¿no? Sí, sí. Sus normas. Acá, ventajosamente te dejan. Por eso yo también lo hago, ¿no? Esa es mi casa, porque si no, tampoco podría. Claro, y es más cómodo también, porque si no... Estás en tu casa. Inclusive si estás en un espacio separado, estás en tu casa. En la misma casa, exactamente. Sí, para mí es súper cómodo, porque me muevo aquí mismo y como no me gusta salir demasiado, entonces estoy como bien contenta en la misma casa. Y más aún todavía, ahorita, salir. Sí, y con esta temporada que nadie quiere salir demasiado. Claro. Pero a mí lo que me sorprende de tus diseños, ahorita como que entiendo todo, tú eres arquitecto y eso se refleja en tus diseños, ¿no? Como con estructura, muy bien pensado. La verdad es como impresionante. Pero cuéntame, ¿tú haces esto solo bajo pedido o también creas, o sea, como para tener tus diseños? Aquí, sí, hay que... Porque obviamente uno no solo trabaja por recomendación, sino que también uno tiene que asistir a como ferias de boda. Ah, ya. En la que tú exhibes lo que haces. Y claro, a veces tienes que crear dummies para exhibirlos en la feria de boda. Y claro, en eso tú trabajas. Y sí he creado unas que son... Pero la mayoría son reales, son tartas reales. Este, y las que son, este, ¿cómo se dice? ¿Shake? Este... Falsas. Para exhibirlas en estas ferias de boda, para, ¿sabes? Para que la gente, para que parejas reales te conozcan, pues. Para que sepan... Claro, claro. Pero Instagram también a veces los pongo en Instagram, porque Instagram se ha convertido como en una herramienta para vender imágenes. Fuerte, sí. Mucho más que Facebook. Que Facebook o sí, que cualquier otra. Sí, es la realidad. ¿Sabes que yo no le metía muchas ganas al Instagram? Recién le voy metiendo dos años. Estaba como, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hice desde antes? Entonces, como que... Y cuesta un poquito también crecer acá. Es como más difícil que las otras. Pero la verdad, vale la pena ya cuando uno llega ya como a visibilizarse más. Cuando llegas a ciertos niveles, como más... Se abre un poco más. Ahorita, claro, que ellos siguen cambiando el algoritmo, la fórmula, lo que sea. Y lo hace más complicado. Pero es mucho más orientado a ventas. Y hay mucha gente que me contacta a través de Instagram. En lugar de... En mi experiencia. En Facebook, el cliente potencial que he tenido en Facebook ha sido, como decir, no es el tipo de cliente que yo quiero porque lo que están buscando es algo más barato. Algo, ¿sabes? Sin mucho diseño. Sin mucho, ¿sabes? La copia de algo. Y yo no sé eso. Y claro, en Instagram está gente que ve mucho más cosas. Porque... Sí. Entras como a buscar algo específico. Lo que en Facebook no sucede. Exacto. Sí, sí, sí. El formato de Instagram te ayuda a estas parejas a ver más opciones de forma directa. Porque lo que tú dices, Facebook no... Facebook no ayuda a eso. Facebook es... No, no, no. Te ayuda a otras cosas. Sí, sí, sí. Sí, cada plataforma creo que tiene sus cosas. Sí. Ajá. Totalmente. ¿Y no has entrado a TikTok todavía? No. No te has animado. Dicen que también está como... Buena. Sí. Yo recién abrí, pero aún no veo resultados. No, exacto. Yo abrí una, pero todavía no... No, no me he puesto de verdad, como tú dices, a trabajar. A trabajar. Sí. Dicen que es el futuro, no sé. Vamos a ver. Sí, quién sabe. No voy a mentir que no me gusta, me divierto con los videos a veces. Sí, no, a mí también me parece muy creativo, muy creativo. Sí, sí. Yo también me quedé sorprendida. Sí, digo, guau, yo no quería al principio. No, no, para qué es de adolescentes. Y después me meto a ver y digo, ¡uy, es aditivo! ¿Qué pasó? No, está bastante bien. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que veo es que no he encontrado cómo usarlo para la marca. O sea, sí, saber, cómo usarlo de la misma forma de que no sean los videos de los challenges que hacen en TikTok. Ah, claro, sí, sí, sí. Que eso es más, ¿sabes? Más como un broma. Y quiero algo que sea más allegado a lo que es la marca, pues. Claro. ¿Tú das clases también allá? Ah, sí, doy clases. Sí, he viajado a varias partes. Con clases. Y aquí, este, bueno, ahorita no, obviamente, pero sí hay clases aquí también. Y, bueno, todo esto va a pasar y saldremos del otro lado. Al final saldremos todos bien y vamos a ver, bueno, no todos, pero todo se recuperará y volveremos a lo mismo. A la normalidad. Eso es lo que todos tenemos, la esperanza. Sí, sí. Ajá. Sí, ha sido una temporada un poquito difícil, pero ha dado oportunidad de, por ejemplo, conocerte a ti con este podcast. Entonces, o sea, se ha crecido de otras maneras, pienso yo. Claro, 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 no, sí, sí, sí. Uno, creo que en este tiempo, y seguramente tú lo has hecho también, te has dedicado a, no sé, a investigar o a buscar otras ideas que a lo mejor en el, porque en el, antes de que pasara esto, que fue como que nos dijeron, las manos las tienes que parar. Es como que tuviéramos un programa, nos hubieran dicho, ya, se terminó el tiempo, no puedes tocar más nada. Exacto, sí, 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 sí es como. Sí, y me di cuenta de que vivimos todo el tiempo en esta, ¿sabes?, en este apurado, este, totalmente estresado, este, y tenemos un trabajo y el trabajo nos quita tiempo de todo lo demás, de que puedes usarlo para, para, ¿sabes?, para desarrollar ideas, para... Este tiempo fue así como que, párate, piensa, este, ve lo que, la idea que tenía hace, no sé, tres meses, seis meses, que no la pudiste hacer porque no tenía... Exacto, proyectos, ¿no?, crear nuevos proyectos. Sí, yo creo que, en cierta forma, este, claro, hay gente que, obviamente que hay, yo tengo colegas que viven el día a día de esto. ¿Ya? Claro, el, 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 para ellos, para ellas o ellas, el problema fue que, ¿sabes?, que de repente se vieron sin ningún, sin ninguna, ¿cómo se dice?, dinero viniendo hacia ellos y con cuentas que pagar y todo esto. Y en ese caso, tuvieron que reinventarse, y se han estado reinventando y todavía. Este, quizás se desviaron mucho de eso, pero, pero, y a lo mejor no tuvieron tiempo de, como tú o como yo, de sentarse, desarrollar ideas y estar más tranquilo y todo eso, pero, pero, pero yo creo que, en general, ha sido bueno para la mayoría, un poco, inclusive para, para la naturaleza ha sido increíble. Sí, para la, sí, sí, se ve tantas imágenes, ¿no? De, de, de ciudades enteras descansando de tanta contaminación. Sí, el lado negativo ha sido todas las muertes, por supuesto, pero, pero bueno. Sí, las pérdidas, que han sido bastantes. Pero, ¿y sabes, sabes qué me, qué nos comentan aquí las chicas? Que no se te oye mucho. Tal vez un poco. No se te oye mucho. Ahorita, 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 ahorita leo, ahorita estaba leyendo, que no se te oye tanto. Ah. Que a mí se me oye mucho, es que yo estoy con un micrófono y a veces digo, creo que grito demasiado. Al revés. Lo que te puedo decir es que yo también hablo muy bajo. Ah, bajo. El tono, el tono mío es, ¿sabes? No es alto, alto, alto. Y a veces tiendo, si no me, si no me dicen, inclusive cuando estoy dando clases, hay gente que me ha dicho, profe, no se le escucha. Ay. Y están sentados nada más tres filas más atrás. Están sentados ahí y tengo que hablar más alto por eso. Un poquito más fuerte, sí. Eso nos comentan las chicas. Pero también nos dice por acá, Rosana, dice, lo bueno, de estos en vivo es que uno puede ver gente que vive en otros países, dice, y tomar clases vía Zoom. Exactamente. Mucha gente se ha dedicado a esto, ¿no? A dar clases por internet. Por online, sí, claro. Yo no he hecho todavía clases online. ¿No? ¿No te has animado aún? Bueno, voy a, este, hay una que tengo en, hay una que voy a hacer en el 20 de septiembre. ¿Ya? Con unos chicos en Argentina. Ajá. Que lo vamos a hacer, pero no es una clase, es una demostración. Ah, de estos directos. Sí, sí, es una demostración, 15 minutos cada uno. Este, porque, este, la cosa, el problema que yo veo con lo online es que tienes que tener la plataforma. Y tienes que tener, tienes que hacer, y es un trabajón, es mucho trabajo. Es increíble. Es bastante. Inclusive, hay gente que no, no entiende eso, pero inclusive hacer un pequeño tutorial te lleva tiempo. Sí, yo sé, eso, la producción es grande. Es una producción, es una, lo que, lo que está detrás, a veces uno ve lo que dice. A veces días en test. Sí, sí, uno, uno ve el final y uno dice, ah, pero es nada más, ¿sabes? Nada más dos páginas o tres páginas o un video de cinco minutos, pero lo que está detrás de todo eso es, es increíble. Es una, es como uno, dos, tres días de trabajo. Sí, a veces más, la edición a veces, yo me sé pasar semanas, semanas. Exacto. Es todo un proceso. Sí, sí, te entiendo bien. Por, por eso, ¿sabes? Mucha gente lo que, incluyéndome, lo que hacemos es crear grupos de Facebook. Entonces, en los grupos es mucho más fácil dar las, las clases. Claro. Porque o das en directo, obviamente grupos privados, ¿no? Das la clase en directo o puedes filmar por Zoom o, o como lo hagas, hay gente que hasta por WhatsApp sé que está dando. ¿Por WhatsApp? Ah, por WhatsApp, imagínate, por WhatsApp, ajá. A mí me pareció como muy curioso, pero lo hacen y a mí me parece muy cómodo el Facebook. Tienes la opción de crear las aulas virtuales actualmente y puedes o filmar aparte como sé hacer yo y también lo doy directo. Entonces, buena opción, entonces así no sacas a la gente a tu página web, que ahí sí es otra historia. Sí. Ya es de, de, de muy profesionales, digo yo. Sí, no, el, el, yo, yo estoy, hay gente que me anda diciendo por qué no haces clases y la verdad es que todos estos meses he estado dándole vuelta. He hecho unos, he hecho, lo que me he dedicado es hacer lo que te dices, editar unos tutoriales que tenía, que, que son tutoriales, son de, de, de foto. Ajá. Pero va a tener unos videos también y unas recetas en, o sea, es más completo, no, no es nada más las, las fotos y los pasos, sino que las fotos van a estar, este, eh, ¿sabes? Pues apoyadas por videos, por unos pequeños, no videos completos de todo el proyecto, este, porque entonces sería una clase. Claro. Pero, pero, pero es, pero es algo más pequeño para ver, para ver cómo va y después de ahí veremos porque el trabajo es un trabajo increíble. Sí, sí, es mucho trabajo. Yo creí que me iba a tomar dos días, tres días máximo y dos semanas después todavía estaba trabajando en eso y dije, no sabes, todo es trabajo de verdad. Sí, 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 es fuerte, es fuerte. Todo lo que es todo lo que es la producción audiovisual y más lo que te toca hacer en la cocina y a veces, sin mentirte, me paso parada doce horas en mi propia casa, digo, ¿cómo es posible? Sí, eh, mucho trabajo, de verdad que sí. Sí, más la, la lavada de los, de los platos, de los trastes, digo, ah, por Dios, quisiera alguien que me ayude, es la peor parte de esa para mí. Sí, es muy, es muy, es trabajoso. Pues sí, es bastante trabajoso. Y en qué más nos preguntan las chicas que te felicitan, dice que eres extraordinario, te dicen por ahí una de tus seguidoras, debe ser más. Así es. Clushy, dice. Sí. Ojalá pronuncie bien. ¿Y qué sí? ¿En el Instagram pueden colocar qué? No sé, ya me perdí alguna cosa que hemos estado diciendo o alguien preguntó, no sé. Y cuéntame, cuéntame algo más que te quería preguntar. ¿Y en qué te inspiras cuando tú creas una de tus, de tus tortas? Hay, hay, hay muchísimas cosas en las que obviamente yo me inspiro. Este, hay, hay algo que, cuando mi mamá, mi madre, este, ella cosía cuando yo estaba más pequeño. Y, ¿sabes? Le cosía las ropas a mi hermana, a mis hermanas. Y tenía su, y era muy buena. La verdad que era muy buena. Y tenía revistas de moda, ¿sabes? Ah, guau, ya. De Vogue, Basalto, Cosmopolitan, todas estas revistas que, lo que es, fotos de editoriales y, y eso también, es como lo que te digo, de que cómo, cómo, la parte de que tenía familiares, este, que, que se dedicaban a esto, te, te, te influencia de alguna forma. De la misma forma, mi mamá cosiendo, yendo a comprar telas, tocando las telas, ¿no? Porque tocas las telas, aprendes a, aprendes a, 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 ¿sabes? A sentir que son diferentes. Las texturas. Los colores, las revistas con, ¿sabes? Los editoriales de las revistas a veces eran increíbles con colores y, y todo, aunque el color yo lo, el color en mi trabajo yo lo atribuyo a que soy latino. O sea, sigue como eso. Siempre le digo a todo el mundo, este, no, eso viene por, porque somos latinos. La, la, nuestra genética. Exacto, porque nos gusta el color, porque vemos el color de distinta manera. Este, pero todo eso, yo creo que, que influyó en alguna forma. Hay, hay, hay muchas cosas que yo veo, de hecho, las cosas que yo sigo, este, en mi Instagram, sigo muchas páginas de, de moda. Este, porque últimamente hay muchos diseñadores que se están, este, como enfocando en, 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 en muchas ideas de tipo arquitectónico. O sea, es, 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 es estructurales completamente. Exactamente. Ajá. Y los han transformado, este, en, en, en piezas que se pueden usar. Porque antes era el problema de, ¿cómo vas a usar eso? Claro. Pero está, con tanto, como la tecnología ha avanzado tanto, tienes el, el, tienes los materiales, tienes la tecnología para realizarlo. Ajá. Ajá. Y es, estos son diseñadores que están haciendo unas cosas increíbles, de verdad. Y el, y después de ahí, obviamente, tú lo trasladas a, que no necesitas hacer una copia, o sea, te inspiras en. Es una representación, ¿no? Y te inspiras para convertirlo en una, en una torta. Ajá, ajá. Que sea diferente. Pero, pero sí, como tú dices siempre, cuando dijiste lo de que, ah, ahora, sabes, ahora entiendo por qué, todo, porque a mí me gusta, en, si yo tuviera que decirte, si tú me preguntaras a mí, ¿cómo te defines? Yo diría, minimalista. Sí, 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 ajá. Ajá. Ajá, minimalista. Y, 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 y a mí me gustan las cosas bien estructuradas y bien los ángulos y todo, el detalle, el detalle, no que sea perfecto, pero que sea limpio. Sí, 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 sí. Y también las texturas, tienes mucha textura, a mí me gusta mucho eso. Ajá. Y la composición de las, de las, no todo el mundo trabaja así, entonces yo admiro mucho eso porque se ve como una pieza de arte que, que es difícil de obtener. O sea, y tú, tú lo logras, se refleja eso y me encanta. Y, 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 y luego, y claro, está eso y lo, y, y inclusiva gente que dice pero no lo puedes hacer, esto lo puedes hacer en, en una tarta real. y eso es una cosa que desde el principio cuando empecé a trabajar en tortas y en diseño algo que y eso viene de mi background en arquitectura y todo tiene que ser algo que sea completamente realizable porque hay muchos esto no es una crítica negativa ni nada de esto porque obviamente todo el mundo tiene espacio pero hay muchas cosas que se hacen en diseñadores de tortas, decoradores de tortas en el mundo que hacen cosas que cuando tú te das cuenta te dices pero cuando eso lo vas a trasladar a una torta que es real, tienes que hacer la torta dos semanas antes en sitio, tienes que hacerlo encima de eso ¿cómo conservas una torta por dos semanas? Exacto Sí, sí, te entiendo perfectamente sí y yo lo que digo es no, tienes que así sea mucho más simple o mucho más sencillo pero lo que tienes que hacer es que tiene que ser cualquier cosa que vayas a crear tiene que ser trasladable completamente a una torta real a una cosa comestible y que sea rico también porque si pasa muchos días suele estar hasta seco imagínate si haces una por dos semanas y la dejas claro que hay una torta que se llama torta la torta negra o torta la de novios sí la de antes sí la clase y esa sí la puedes dejar dos semanas la haces dos semanas la haces un año antes la puedes usar igualito te la comes y está bien pero pero depende de tu clima también no, no, no ¿por qué? la torta ¿clima de verano sí te aguanta? sí esas aguanta esa es una bomba nuclear es que esa es la que le pones un montón de licor ¿no? claro es por eso y obviamente el alcohol las mantiene el preservante sí el preservante completamente pero lo que es esponjas ¿sabes? normal eso no aguanta dos semanas como tú dices si lo haces dos semanas antes cuando la van a cortar es una piedra ya no sí completamente sí, sí eso es completamente verdad por eso también hay tortas que se hacen como para exhibiciones específicamente y otras son como para para la venta así les clasifico yo al menos sí, sí o clientes que jamás te van a pedir eso como esa escritura que tengo yo allá atrás digo ¿quién me va a pedir a mí? pero si no te pasa que a lo mejor siempre hay alguien que te lo pide ¿será? hasta ahora no me ha pasado no es que yo hice una hace unos hace hace como un mes o dos meses porque estaba en todo el tiempo de que lo que estábamos hablando antes de vamos a desarrollar ideas y esto hay un tenía una como dos pisos de torta una torta pequeña para exhibición y no me quería deshacer de ella porque me gusta mucho cómo se ha añejado cómo ha perdido el color y dije la voy a usar para crear algo nuevo algo distinto y lo hice y la posteé y a la semana alguien una pareja me contactó para que le hiciera la torta de boda para el año que viene y al principio ellos tenían una idea de algo y después la novia fue y revisó mi Instagram y regresó y me dijo no quiero esta pero con las flores en blanco qué casualidad de la vida son casualidades pero a veces pasa mucho de que no es la primera vez que pasa es la primera vez que pasa tan rápido pero ahí me ha pasado antes de que dicen no, no esta es la que quiero y sucede que era algo para una exhibición no era una tarta siempre siempre le digo a las parejas que se van a asar la idea es que te cases una sola vez y es un día especial y es tu día especial tienes que tienes que hacer tu torta tiene que ser tuya ¿sabes? tiene que ser tu personalidad tiene que ser no tienes por qué decir la torta de Juanita hace un año me gustó mucho y la quiero igual porque esa torta era de Juanita la torta tuya tiene que ser tuya así es ¿no? y siempre les digo eso les digo no se pongan a estar escuchando cuando me siento con ellos ahorita yo siempre me siento siempre tenemos un tasting donde les prueban sabores para decidir y siempre hablamos y siempre les digo pero hay muchos que vienen sin idea obviamente claro desde ser sí y hay muchos que vienen con algunas ideas pero con la mente abierta para crear algo distinto y vienen de plano y dicen lo que tú me hagas me va a gustar qué lindo lo mejor sí como que tú dices wow y si meto la pata y si me equivoco y si no les gusta pero no es ¿sabes? emocionante pues cuando te dicen te emociona sabes que eso es lo que a mí me gusta un poco del mercado anglosajón de acá porque la gente comparado cuando estaba en mi país de Ecuador que el latino no quiere eso viene con la idea sacada de internet y te dice esto quiero igualito pero acá no acá me traen una idea pero me dicen hazle como tú quieres es solo mi idea transforma y yo digo qué felicidad o sea tengo un cliente como que me deja más opciones claro que no sé si lo mismo será ya con los con los ingleses hay hay de todo yo creo que yo creo que la la mentalidad está cambiando muchas hay muchas parejas que se están casando y y que quieren tener algo original algo que de ellos único lo que decías y ellos pero hay gente hay muchos que todavía dicen no yo lo que quiero es esto y es lo mismo y claro no sé si seguramente te habrá pasado a ti también a lo mejor ya con el tiempo después de un tiempo porque cuando uno empieza uno hace cualquier cosa y al principio que a mí a veces también me toca acá no te voy a negar lo que lo que viene es lo que hacen pero ya después de un tiempo y depende de por dónde te vas pero ya después de un tiempo te empiezas a decir bueno pero esto no me llena a mí este y quiero hacer algo distinto y ya empiezas a sabes a poner filtros a lo que quieres hacer y a decirle a la gente no esto no es lo que yo hago lo recomiendas a otra persona pero pero creo que el hay mercado para lo que para cosas distintas este es más pequeño que el mercado tradicional claro pero la gente está cambiando la gente de verdad aquí hay mucha gente que de verdad hay muchas parejas que de verdad valoran completamente distinto valoran este alguien uno de los comentarios dijo pero es que me daría pena cortarlas a mí me han dicho eso cuando pero ¿por qué las van a cortar? yo le digo pero es que cuando las cortan es para mí el el halago más grande es que las corten y que me digan estaba buenísima ajá ajá y yo siempre les digo a las les digo a las parejas porque me dicen ay pero que después me va a dar pena cortarlas y yo si no las cortan las tienes que cortar es claro porque porque es así porque creo que es la culminación de todo el proceso para uno ajá ajá y es un arte comestible ¿no? como yo yo siempre les digo a las a las alumnas es como ir a un restaurante este es su objetivo a un restaurante Michelin y pagar 100 dólares por y da pena de comer y el plato igualito dice está buenísimo claro sí 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 es así y te cuento que nuestra amiga Iris nos está saludando sí está por acá dice hola amigos mi querido Enrique dice tus tus obras de arte son un deleite para la vista que nos envía un abracito dice amiga linda te mandamos abracitos muchos te quiero mucho porque nos nos contactó sí Iris sí 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 Iris es es mi 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 contacto pero me hubieras podido contactar tú también directamente sí sino que sabes a veces cuando ya están como en tu nivel súper alto no todos me dicen sí entonces Iris un poco ahí como que él te va a decir que sí como que me animó y digo ay ya qué bueno qué bueno no eso no cuando me dicen eso cuando dicen lo que tú dices que hay gente que te dice que no siempre pienso la gente hay mucha gente que no tengo sí cada uno en los yo respeto hay respeto mucho a veces se tiene mucho trabajo hay gente que sí me responde pero te cuento que mucha gente no simplemente me dejó en visto y hasta yo digo qué pasó pero es así ojalá algún rato me acepten insistiré claro sigue insistiendo sí insistiré sí por acá también se alegran de que eres venezolano están alegres alegres de que de que eres su su compatriota es que me siguen mucha gente de venezuela te cuento muchísima gente sí 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 la página qué bueno qué bueno acá también dice tenía que ser arquitecto te saludan desde Holanda Lilian qué bueno eso no está tan lejos eso no está tan lejos no estás más 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 cerquita y tu clima cómo afecta a tus productos en esta época tan porque estás en verano igual que acá está calientísimo el verano inglés no es como el verano americano ah no no es acá es un infierno donde yo vivo es un infierno es y súper húmedo ahorita tenemos dos semanas que ha estado lloviendo y no sube y no sube de 18 grados ah de verdad ah o sea es otro es normal completamente y de hecho los veranos cuando el verano aquí hace 22 23 grados ya eso es un verano caliente es que estás más al norte no debe ser acá como están en los estados del norte yo como estoy al sur yo me sorprendí cuando me mudé acá porque yo no esperé venir a una selva así le digo yo a mi marido yo nunca pensé que los estados unidos iba a estar como estar en la amazonía de ecuador o en la selva la selva de en la amazonía en la junta es así aquí horrible aquí hay del año posiblemente en junio a finales de junio haga una o dos semanas en que la temperatura a lo mejor llega a 30 grados ahí es más año pasado hubo como cuatro semanas que lo llamaron como una ola de calor y que llegó a 30 grados sostenidos como por 3-4 semanas pero después baja completamente y es llueve es húmedo pero no es caliente ya pero mejor tienes un clima rico o de primavera pero si es húmedo si si afecta el fondant lo afecta si es muy húmedo y las flores de azúcar por supuesto claro tienes que trabajar con no con aire acondicionado aquí no hay aire acondicionado localizado no este no y si si tú los puedes poner en tu estudio y los pones pero la verdad es que no es una cosa que se use porque todo el año es frío ah claro si es diferente acá hasta el cambio te toca porque como es un infierno igual en España en España hay aire acondicionado en todos lados porque el clima es más caliente pero yo creo porque estamos expuestos al Atlántico y el clima es completamente distinto pero aparte de la humedad que de repente sube y cambia completamente lo que es la lluvia eso no afecta no te afecta directamente es nada más cuando tenemos esas puntadas de calor que llega a 30 hace un par de años llegó a 40 grados aquí eso es como que el infierno claro y me acuerdo que me acuerdo de esa vez porque estaba haciendo ese fin de semana tenía una entrega y había una que tenía nada más tres flores encima en el tope de la torta ni siquiera era que estaban a los lados sino encima y se estaban hundiendo que tuve que tuve que saber ponerles como un palo un palito de madera más largo que tocar el fondo de la torta para que pudiera mantener la flor encima de la torta pero en el tope pero a flote como si estuviera sostenida por por chuta claro es que la humedad es lo peor creo más que el calor la humedad es lo lo terrible la humedad y fue esa vez nada más que eran 40 grados imagínate eso no no había nada que y fueron tres días pero los tres días fue para que todo exacto todo el mundo tuvo accidentes de todo tipo este sabe tortas de bodas colapsando tortas de bodas que completamente se explotaron porque el relleno se volvió líquido sí sí se fermenta sí sí es terrible y por acá nos preguntan con cuánto tiempo de anticipación preparas una torta de boda yo 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 tengo el depende del tamaño este generalmente este las bodas son sábado domingo aunque se casa viernes jueves lo que sea pero vamos a poner ejemplo y sábado si la torta es muy grande si la si es muchos pisos mucho la decoración obviamente si es flores y todo eso siempre antes pero lo que es hornea este yo diría que lo hago entre lunes o martes este y las pongo en el refrigerador y el miércoles las cubro en ganache y las pongo en el refrigerador otra vez y después el jueves las cubro en el stand y el viernes es todo decoración claro el viernes porque hay este al principio lo hacía menos tiempo lo que es matado lo que significaba que me iba a dormir a las 2 de la mañana y al día estaba así cansado como un zombie y dije no tengo que volverme tengo que ponerme como un militar ahora y empezar a hacer esto saber casi que este planearlo de manera de que me pueda ir a dormir a las 10 de la noche claro porque uno necesita dormir también así aumentas la productividad dicen claro y te levantas temprano y sigues trabajando y todo eso pero y también porque sabes te permite que si lo tienes con más tiempo te permite que si pasa algo porque siempre puede pasar algo este tienes el tiempo de corregirlo exacto si eso es bien importante si todo el mundo tiene que pensar en el que porque cuando al principio no me quedaba mucho tiempo y me daba cuenta y qué pasa si me equivoco en algo o si algo sale mal no voy a tener tiempo y más de una vez me encontré a las 3 de la mañana 4 de la mañana todo repitiendo repitiendo algo ay si eso a mi me ha pasado y dices justo justo cuando tiene que si todo perfecto me falló algo mira a mí una vez se me cayó una flor de azúcar oh y esto fue que yo dije bueno tenía no sé por qué ya no me acuerdo por qué tenía un como una no sé como un bowl de agua a un lado creo que es porque aquí se usa como una como una cesta de plástico que pones en donde lavas los platos para que en vez de usar mucha agua los metes ahí y se remojan y después los lavas y la tenía la tenía al lado en el piso y cuando puse la flor se me resbaló y cayó de oh que mala suerte una flor de azúcar en el agua y yo dije nada son las 12 de la noche ya estaba cansadísimo dije no me puedo que vaya a ser todo y tuve que agarrar y la puse en el horno y se y se frivió se cocinó se cocinó ah no se movó claro la saqué no duró más de quizás 10-15 segundos en el momento que dije ahora que hago en el agua pero la saqué y me acordé que alguien muchos años atrás me había dicho si se moja algo o ponlos en el en el en el horno o no abajo bien bajito claro como 20 minutos y claro cuando la saqué estaba como que era como porcelana y dije esto no va a funcionar pero el día siguiente estaba perfecta estaba perfecta ah o sea si valió ah mira el tip ese tip en el momento que la sacas si la tocas es moldeable también porque obviamente el fondant se pone lo que hace es que lo sepa pero se pone suave pero después se secó y era normal y la puse la volvía la volviste a montar pero me fui a acostar y dije nada o sea ya a las 12 de la noche sabe físicamente no podría ponerme a hacer otra otra flor otra más no y las flores tienen su proceso de elaboración y secado que toma su tiempito no parece nomás que haces como total te estás sentado todo el día haciendo una flor sí y qué más nos preguntan no ya tenemos que cortar y se nos acabó el tiempo uy qué pena estábamos charlando tan a menos pero tenemos 5 minutitos qué quisieras decirnos para cerrar alguna recomendación no sé acá las chicas que te han visto hoy a todos que bueno que todo el mundo hay todo lo que todos hacemos es increíble no hay este diferencia y que todos hacemos y que hay que esforzarse mucho en lo que uno quiere hacer pues que es mucho es mucho trabajo y a veces cuando uno aprende algo nuevo tiene que ser práctica 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 así es este y atención a los detalles que es lo que este lo que lo que digo yo que siempre tienen que ponerle mucha atención a los detalles de lo que hacen este por más mínimo que sea y a veces eso es lo que cambia la el look total de lo que estás haciendo es esas pequeñitas cosas que a veces no ves y que si y lo que te va a distinguir no a ti del resto es la verdad y dice que le gustaría que repitan la práctica miren chicas el video va a quedar grabado aquí en instagram entonces pueden verlo después pueden comentar después si tenían alguna pregunta pueden hacerlo después en los comentarios cuando ya ya se grabe acá el video porque por ahí iris también nos estaba preguntando algo y ya se nos acabó el tiempo instagram nos cierra y me da una tristeza pero ojalá podemos conversar más adelante sería genial algún otro ratito porque veo que se quedaron como que picadas decimos no sé si ustedes entienden en venezuela el picado así como que te quedaste con ganas no sé que blanco como te busca a ti está ahí está en el mismo ¿no? sí aquí mismo está sí es como es es have some cake ajá es la página y muchísimas gracias Enrique ha sido un gusto grande conversar contigo y conocerte igual igual así que vamos a ver si lo hacemos otra vez sí 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 ojalá que sí que se dé la oportunidad te mando un gran abrazo y otro para ti para todo el mundo que nos escuchó hoy y muchísimas gracias gracias sí yo voy a cortar a ti pero yo me quedo despidiendo acá la página ya te mando un abrazo gracias chao bye y muchísimas gracias chicas chicos por estar acompañándonos este día el video como les decía quedará aquí grabado o más adelante lo podrás ver en mi página de facebook o en mi canal de youtube les mando muchos saludos no se pierdan todas las sorpresas las recetitas todo lo que comparto diariamente acá por instagram les mando muchos saludos no se olviden mi nombre es Natalia Salazar y conmigo será hasta un próximo video chao un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.